Aunque la tierra tiemble Aunque el mar se agite Yo te seguiré Aunque pasen los días Aunque pasen los años Yo te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar a ti Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte Al fin lo esperaré Si señor bendito Hay momentos tan difíciles en la vida Pero ayúdame a hacerte fiel mi padre Tómame de la mano señor Tómame de la mano señor Si mis amigos me abandonan Si mis padres me aborrecen Yo te seguiré Si perdiera mi riqueza Y quedara en la miseria Al fin te esperaré Al cielo volar quisiera Si con alas yo pudiera Llegar a ti Determinado estoy Determinado estoy Determinado estoy A seguir hacia el frente Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte Y aunque venga la muerte En el cielo te pierdo Yo sé que mi Redentor vive Y aún del polvo Él me levantará Te amo Señor mío Te amo padre Te amo ¡Suscríbete al canal! Amarte solo a ti, Señor 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 Gracias por ver el video. Gracias, Señor, por ayudarnos en nuestra grabación más. Te pido, Padre, que bendigas estos cantos y que sean una bendición en la vida de cada oyente. Bendice también a Producciones French por apoyarnos de una manera muy especial. En grabación, mezcla, diseño de portada, recompénsalo, Padre. Así mismo, Señor, pido por todos los que predican tu palabra y te cantan, mi Dios. Levántalo, prósperalo, así como me has levantado, Padre. Y te doy gracias por eso, Señor mío. Alabamos tu nombre, Señor. Aleluya. La historia que quiero relatarles es la de una pareja cristiana que vivía muy, pero muy feliz. Pero el diablo, con su astucia, llegó a destruir aquel matrimonio. La hermana, desesperada de los problemas, abandonó su casa, su esposo y a su pequeño hijo. Después, el hermano, desesperado de los problemas y la ausencia de la esposa, empezó a emborracharse, hasta morir. Ahora, solo el pequeño lloraba por las calles, buscando el amor y protección de los padres. Oigan esta triste historia. Así conoció la vida, cuando supo de este mundo. Solo cinco años tenía, cuando bajaba sin rumbo, mi cuerpo no le decía. Con un desprecio rotudo, su madre lo había dejado y su padre ya había muerto. Aquel hogar fue cristiano, y el diablo fue a deshacerlo. Ahora un pequeño lloraba por el descuido de Dios. Su casa, eran las puertas, su cama, eran papeles. Se alimentaba a veces, a veces ni agua siquiera, sin triste vida llevaba. Un día lo halló un misionero, le habló de nuevo de Dios. Recordó años pasados, cuando a la iglesia asistió. Le presentó a Jesucristo, le presentó a Jesucristo. Y aquel niño lo aceptó. Jesucristo mismo dijo, Dejad a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Siguió pagando en las calles, el huérfano de aquel barrio. Un día a la orilla de un parque, la gente lo había encontrado, había muerto de frío. Fue al perrío abandonado. Afirman los que lo vieron, que habían dos hombres de blanco. Cuando él ya estaba muriendo, el alma de él levantaron, el huérfano con su muerte, a mi Dios había encontrado. ¡Gracias! 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 ¿Cuándo viste que vi un día en el pecado tus bondadosas manos me dieron salvación? Ahora soy libre, ahora soy libre, ahora soy libre y a mi pecado Él perdonó. Ahora soy libre, ahora soy libre y a mi pecado Él perdonó. Él perdonó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con tu espíritu tengo todo, con tu espíritu santo, con tu espíritu no falta nada. Es tu espíritu santo que me arrulla y me consuela. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. No te digo que si creyeres verás la gloria de Dios. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver... Gracias por ver el video 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 Pero Cristo ya me hizo ver El camino que conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder El camino que conduce al cielo Yo le alabo por su gran poder Hogar de mis recuerdos, a ti volver al hielo No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Cruzara yo en mi palacio, corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar, aquí mis pajarillos me alegran con sus cantos Ahí como dile y canto, están a mis pepados Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar ¿Quién me puede dar perdón? No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre Precioso es el raudar Que limpia todo el cielo, más dulce que mi hogar Que limpia todo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar No hay sitio bajo el cielo, más dulce que mi hogar Y sólo Él puede perdonar tus pecados, si rodeado vienes a Él, y con lágrimas tú le pides perdón reconociendo tus pecados. ¡Aleluya! Fue el rescate fical, sólo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudar. Que limpia todo lo mal, no hay punto marantial. Solo de Jesús la sangre. Mi alma te alaba Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Tú no guardas nada de rencor contra nosotros, tú nos amas. Amén. 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 Espíritu, deje ser tu santo, toma tú el control de mí, toma tú mi vida y hazla de nuevo, toda situación que viene de mí. Toma tú mi vida y hazla de nuevo, toda situación que viene de nuevo, Padre, Padre, Padre... Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven glorioso Espíritu de Dios Toma tú el control de mi vida, Padre Te amo, Espíritu Santo Controla mi mente, Señor Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Ven, Espíritu Santo Toma tú el control de mi Toma tú mi vida Y haz una de nuevo Toda situación Viene de mí Toma tú mi vida Toma tú el control Padre, Padre, Padre Cristo, Cristo, Cristo Espíritu, Espíritu, Espíritu Te amo, Espíritu Espíritu Sentir ¡Suscríbete al canal! 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 Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. Padre mío, sin ti nada solo, el fiel poder de tu Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así ha de ser el gozo tus diezmos al pagar Es promesa del Señor para el que goza salvación Que Dios le derramará una grande bendición Cuando cuente los favores que recibe del Señor El Señor a cada instante te bendice con amor Pero si empaga tus diezmos no quieres aún cumplir Cuando des tu testimonio siempre tienes que mentir ¡Alá vale! ¡Cristo vive! Si quieres servir a Cristo y gozar de libertad Paga fiel todos tus diezmos todos son de Jehová Cumple fiel con tus deberes sin ponerte a murmurar Testimonio verdadero donde quiera puedes dar Cuando cuente los favores que recibe del Señor El Señor a cada instante te bendice con amor Pero si empaga tus diezmos no quieres aún cumplir Cuando des tu testimonio siempre tienes que mentir ¡Aleluya! 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 Un saludo Gracias.